buenos días buenas tardes y buenas noches soy david de bote hoy quiero explicaros un poquito mi visión o mi forma de ver lo que es el amor y es que si os soy sincero está el día con el budismo y no no es que yo sea budista vale entonces aquí os voy a explicar y os lo voy a explicar desde un punto desde el budismo porque creo que se explica mucho mejor de lo que yo soy capaz de hacer en un principio los cuatro elementos del amor vale está la alegría la compasión la precisión y la conimidad y qué quiere decir esto la alegría es poder hacer feliz a alguien y bueno es contagiarla no o sea cuando ves a alguien feliz y te contagia y también eres feliz guau qué buen relleno pues eso es lo primero lo segundo es la compasión no que es aliviar el dolor de alguien es esa empatía de estar incluyendo en cómo se está sintiendo la persona de poder gestionarlo y poder ser uno con la otra persona es la verdad que es un tema bastante particular porque te puede hundir en la más profundo en la más profunda miseria puede ser doloroso pero sólo así eres capaz de vivir como viven los demás entenderlos y no no lo olvidarás porque sean parte de ti por otra parte es la apreciación esto es apreciar la felicidad de los demás no él lo que sus logros lo que han conseguido el decir oye muy bien sigue trabajando sigue mejorando podrás conseguir mucho más y luego la última que es desde mi punto de vista la más difícil para muchos vale que es la equanimidad aquí consiste en mantener siempre la calma y la seriedad en esas situaciones difíciles en esos conflictos en esos momentos que pueden ser verdaderamente jodidos y conectar de la manera más profunda y auténtica con la gente no se hace lo llamaría como descubrir o conectar con la parte más horrible de cada uno de nosotros y de la gente que te rodea claro y como como se aplica esto no pues en un principio es tener una atención plena vale escuchar a los demás siempre con atención no juzgar ni criticar escuchar aprender y luego ya podríamos dar nuestra visión si queremos pero siempre resolviendo nuestras dudas y opinar desde nuestro punto de vista si no lo piden o lo que sea por otra parte algo que escucho en todas partes es la gratitud vale dar gracias por lo que tenemos y apreciar todo lo que tenemos por otra parte tenemos la compasión la compasión la compasión es si alguien se equivoca pues no pasa nada vamos a arreglar las cosas si alguien tiene una forma de pensar diferente no vamos a apartarlo oye bienvenido permíteme aprender y esto va muy ligado a la tolerancia vale con la tolerancia vamos a poder rodearnos de varias personas y vamos a tener diferentes puntos de vista que quizás no son agradables para nosotros a priori pero no nos van a dar una visión más real de la vida de lo que nos rodea del entorno y vamos a poder hablar con mucha más propiedad o vamos a poder pensar con mucha más claridad y vamos a alcanzar nuevas visiones y de esta manera vamos también a conectar con nuevas personas que no estarían dentro de un entorno y creo que bueno esta es la única manera de amar real y es lo que llevo haciendo toda mi vida y por desgracia aquí en españa parece que el amar es más de poseer es más de un compromiso como si fuera un contrato y cuando se termina el contrato ya no deseas ese bien en los demás creo que eso no está bien pero bueno cada uno es libre cada uno tiene su situación yo creo realmente que este es el único camino que podemos recorrer para amar de verdad y hasta aquí el podcast de hoy